Hoy, segundo día de vacunación contra COVID, refuerzo a personas de 18 a 29 años, entrevista con el director del Centro de Salud. Conoceremos las actividades que regresará el preescolar Eva Sábado, con octubre del próximo día de la primavera. Seccionó el cabildo, el presidente municipal nos comenta algunos asuntos tratados en torno al ayuntamiento puro andirense. Nuevamente, destruyen contenedor de basura, esto en el barrio de Candicó. Tenemos entrevista con el director de servicios públicos municipales. Bienvenidos a la información, el día del 15, ya 15 de marzo, medio mes de este 2022. Lista la información para todos ustedes, yo parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenidos a la gente que nos sigue, más allá de las fronteras, toda la gente que nos sigue en la Unión Americana. Mucha gente, gracias por seguirnos. Aquí está la información para todos ustedes. La gente que nos sigue en el Facebook, las transmisiones en vivo. Vamos a ver desde la información. Hoy, segundo día de vacunación, la joven es de 18 a 29 años, de la contra de COVID hasta Seneca. Allá estuvimos en el auditorio, tenemos el reporte, se veó la entrevista con el director del Centro de Salud, que nos sabe en torno a la vacunación y también qué hubo de la reunión de ayer, cuando se trataba un asunto referente al próximo desfile o no de la primavera. ¿Qué tal amigos, ganadores de Fulano? Buenos días, iniciando transmisiones en vivo, presento transmisión gracias a los señores de la salud. Bien, ¿cómo puede apreciar? Nos encontramos aquí un poquito en el estado de la probatoria, Gustavo Díaz Ordaz, ¿cómo puede apreciar la fila de la gente que en este segundo día de vacunación está formada para aplicarse la vacuna refuerzo, 18 a 29 años? Aquí podemos apreciar la fila. Aquí se encuentra la calle Vasco de Quiroga y dobla esta calle de ese relacionamiento. Unos 50 metros, más o menos, cae 100 metros de la fila hacia este relacionamiento rumbo a lo que es el boulevard. Ahora vamos a formarnos a la calle Vasco, vamos a dejar un poquito para llegar hasta el auditorio y ver al doctor Enrique Ramerillano, que les comente cuál fue la aplicación de vacunas el día de ayer y cómo se espera la aplicación el día de hoy, si ya se terminó también la aplicación a personas desagadas que está aplicando la vacuna CanSino. Yo creo que sea la gente que se forma, pues hemos visto mucha gente, venía el fin de semana para todos los lugares y pues prácticamente, pues, ¿para qué lo hacen? Como dice el doctor, la fila rápidamente, cuando empiezan a vacunar, transcurrense mayores problemas e inclusive la gente que se viene a quedar aquí, pues, ahora sí que lo hace, le vale desperdiciar su tiempo y estar aquí en las inclemencias del tiempo. El auditorio, vemos las filas y ya van llegando aquí a tomar su lugar para sentarse y proceder a esperar el turno para que les den pase al área de vacunación. Aquí vemos, aquí vemos esta otra área donde se encuentran vacunando, como el día de ayer. Reconocer nuevamente al personal del centro de salud, el trabajo que realizan aplicando las vacunas a los jóvenes y a las personas que aquí llegan. Reconocer también al trabajo del ayuntamiento, por las personas, el equipo de apoyo que siempre venía al ayuntamiento, que a veces ha iniciado Víctor Manuel Vázquez Tapia, con el protocolo y también he crecido también con los alimentos para el personal de salud y la gente que está aquí en esta campaña de vacunación. ¿Cómo se regresó el día de ayer, médico? ¿Qué respuesta a las doyes aplicadas? Buenos días, gracias siempre por la invitación y al contrario, pues, esta es su casa. Bueno, efectivamente, el día de ayer iniciamos primer día de vacunación para el grupo de población de 18 a 29 años. Aplicamos 2.200 vacunas, pues, fue una afluencia constante de personas y afortunadamente hoy, segundo día, pues, sigue siendo importante la gente que viene a vacunarse. Realmente, pretendemos que el día de hoy apliquemos otras 2.000 vacunas. Además, estamos vacunando los grupos de rezagados, los que no se pudieron vacunar, que tienen 30 años, 40, 50 y 60 años o más, que perdieron su tercer refuerzo. Los estamos también vacunando. La fila es la misma, ¿no? Tratamos de buscar no perturbar a los jóvenes de 18 a 29 años y dejamos que la gente que se rezagó y que perdió su tercer refuerzo venga a vacunarse en la misma fila. Que hagan fila de igual manera para que nosotros respetemos los espacios, respetemos los lugares y excelente. Va fluyendo esto perfectamente. Repito, ya estaremos igual hasta las 3 de la tarde como el día de ayer. No más porque los termos, repito, no nos están dando ya las horas como antes debido a que los congelantes, pues, se hacen agua. Y seguimos vacunando, pues, entregaríamos una vacuna de mala calidad. Y lo importante, pues, es que les sirva, que funcione. Y un anuncio más, por parte del Estado, vinieron el día de hoy a supervisarnos y la verdad es que nos dieron la indicación de no realizar comprobantes de vacunación ya que las personas ya no quieren vacunarse, ya no más vienen por sus comprobantes de vacunación. Y eso, pues, la Secretaría de Salud no es su objetivo. El objetivo de la Secretaría de Salud es que te vacunes, que te prevengas y que te evites enfermar. Por lo tanto, pues, quizás ya no haya respuesta para estar haciendo recibos de vacunas si no te quieres vacunar. Y el médico, alguna gente nos cuenta, médico, ¿qué tan problemático es una persona que se vacuna que ingiere bebidas alcohólicas y que después se ingiere? ¿Sí afecta? ¿Médicos dicen que no? Sí, la verdad que sí. Esta vacuna, creo yo, y las estadísticas, que es una de las vacunas más agresivas que trae mayores efectos adversos o secundarios, la vacuna AstraZeneca, quien nos ha tocado aplicárnosla, en mi caso, pues, nos pusieron el refuerzo de Astra. La verdad es muy agresiva y si la combinas con alcohol puede ocurrir mayores reacciones adversas, incluso, pues, puede acelerar otros procesos a nivel del hígado, pues, que no son prudentes ni buenos. Yo aconsejo que la persona que debe de venirse a vacunar debe de evitar bebidas alcohólicas los próximos cinco días. Médicos nos preguntaron, ¿auna, que si los que tienen una pura dosis también requieren el refuerzo? ¿No? Y otro nos dice que se repercute mucho a mujeres embarazadas. Por supuesto, miren, el que tiene una sola vacuna es momento de que venga a vacunarse. Una segunda dosis, pues, de alguna manera incrementaría más tu sistema inmunológico. Así que te aconsejo que vengas a aplicarte una segunda dosis, aunque sea de refuerzo, pero tengas dos dosis. Y en el caso de las mujeres embarazadas, no para nada, siempre y cuando tengan más de nueve semanas, las vacunas están indicadas. Y además, tenemos una alarma en el estado de Michoacán, ya que el año pasado hubo muchas mujeres que murieron, estaban embarazadas y ellas murieron, porque las hace más susceptible la enfermedad, de tal manera que es importante que todas las mujeres embarazadas estén vacunadas. Siempre y cuando los lineamientos hablan de que tengan más de nueve semanas, o en el último de los casos, que tengan dos meses y medio o tres meses de embarazo. Médico, para complementar, estuvimos en la reunión, ¿cuál fue el acuerdo en la reunión con lo de decirle de la primavera, llegaron a un acuerdo, médico? Así, por supuesto, pues ante todo, agradecer a esta gente que se dio lugar el día de ayer para tratar el tema del desfile de la primavera, pues eso te hace pensar que son gente que respeta, que son gente que están comprometidos con la salud. Y efectivamente, bueno, algunas preescolares decidieron mejor no llevar a cabo los desfiles de los niños y las personas que lo van a hacer o las educadoras que lo van a hacer, lo van a hacer en el ámbito interno, en el preescolar de cada quien, lo van a hacer quizás una o dos cuadras a la redonda, sin que haya aglomeración de personas aquí en el centro. Parece ser que solamente son tres, cuatro preescolares los que van a realizar actividades, pero van a ser intramuros dentro de su institución, sin repercutir y sin hacer más problemas, por supuesto, con todos los protocolos de seguridad que ya ellos cuentan, que ya ellos saben, y creo que no va a haber mayor problema y las cosas pues van a estar mejor. Bien, agradecemos a Magdalena Rubalcaba, de Troncino Hidalgo, agradezco a todos, lo felicita por su labor y todo ese equipo de trabajo médico, lo que se ha agregado, y luego, pues esta es la felicitación también desde Maja y lo felicito, médico. Muchísimas gracias, no, pues un servidor aquí estará siempre y cuando, pues la gente y mis jefes lo permitan, que yo continúe pues a cargo de la dirección del centro de salud, y lo desempañamos con gusto, con gusto, y mientras estemos aquí, primeramente Dios seguiremos adelante, muchas gracias y estamos para servirles. ¡Guarda esos momentos especiales con Foto Universal! Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, ¡Contamos con todo lo que necesitas! ¡Foto Universal! ¡Calidad digital y tecnología a tu alcance! ¡Visítanos! Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Pulándiro. ¡Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región! ¡Foto Universal! ¡Calidad digital a tu alcance! Bien, pues ya escuchamos, donde a los estudiantes de vacunación, bueno, el trabajo de parte del sector salud, y también sobre el desfile de la primavera, pero no habrá desfile masivo de la primavera, en nuestra ciudad de Pulándiro todavía, porque es la contingencia de COVID-19. Y con ese tema de la primavera, vamos a estar con los pescolares que van a hacer, que era un desfile muy importante, muy vistoso, que acaparaba la atención de mucha gente. Hoy acudimos al pescola, Eva Sámano López Mateos, ubicado en el barrio de Llanito, sobre todo nos comenta, que eran como tío del próximo día de la primavera. Sí, así es, este, mira, este, buenos días a todos. Aquí en el Eva Sámano de López Mateos, estamos trabajando, desde que regresamos de este encierro en casa, y que pudimos ya empezar a trabajar de manera presencial, empezamos a trabajar desde las 8.45 de la mañana, para empezar a que entren los grupos, primero, tercero, después segundo, dándoles un espacio de cinco minutos, para que no se aglomere la gente. Entonces, desde esa hora, empiezan ya las maestras con sus grupos, y salimos a las 11 de la mañana, y otros a las 11 y media. Esto también, este, Raya, no tenemos receso, son horas efectivas de clase, entonces, este, para que también los niños, eh, vienen desayunados, aquí lo único que se les permite, pues, es tomar agua, y con todas las medidas sanitarias. Entonces, por eso, unos salen a las 11, otros 11 y media, dependiendo de sus clases que tengan, si es computación, si es cualquier otra clase, entonces, se alarga un poquito más, hasta 11 y media, pero si no, este, los que no, a las 11. Maestra, el tema de ayer, de la reunión, el superescolar a su cargo, su equipo de trabajo, ¿qué van a regresar para el día de la primavera maestra? Sí, seguimos nosotros con los protocolos de salud, entonces, para no salirnos de eso, y este, y bueno, ser bien, bien responsables, en ese sentido, tenemos un pequeño recorrido, para no dejar este, pasar desapercibido, este día tan bonito, del inicio de la primavera, el día 22 de marzo, vamos a hacer un pequeño recorrido, por las calles, aquí de nuestra colonia, que sería, raya salir, por Altamirano, damos vuelta a Mariano de la Piedra, tomamos nuevamente, Guillermo Prieto, y vamos a subir, hasta dar vuelta en Francisco Villa, y nuevamente, bajamos por Altamirano, para llegar a nuestro jardín de niños, y aquí entregamos a, a los niños, a sus papás, vamos a llevar, un pequeño sonido, y siempre guardando, sana distancia, este, cuidando a los niños, y bueno, ya platicamos, con, con los padres de familia, primeramente, con la mesa directiva, y ya cada, cada maestra, con su grupo, dará las indicaciones, para siempre, ir cuidando de los niños, y pues, de esta situación, que estamos viviendo. Ahorita sabemos, que todo evento implica un gasto, que recomendación, de los padres de familia, sabemos que algunos, pueden tener ya unos disfraces, porque, pues es un gasto, lo quieras o no. Sí, ahorita, este, mira, como fue una actividad, que se dio así, en muy corto tiempo, porque, es lo que, lo que nos indican nuestras autoridades, ¿no? Este, no podemos decir, este, vamos a preparar un carro alegórico, como en otros años, vamos a hacer un tema específico, no sé, no, no podemos. ¿Qué se va a hacer? Cada padre de familia, es libre, de ponerle a su hijo, el disfraz, que o ya tenga en casa, o que pueda conseguir, o quien así lo desee, puede comprarlo, pero no se obliga, para nada. ¿Esto es algo que se ha agregado? Pues, que seamos muy responsables, que sigamos cuidándonos, y que nosotros seguimos aquí trabajando, y que, en la medida de lo posible, que nuestras autoridades nos lo permitan, vamos a estar realizando actividades. Por esto y más, Ribocrepas Pulandiro, es especial, como tú, y para ti. Visítanos, estamos en calle, Francisco Sierra, número 25, a un costado de la parroquia, del señor de la salud, tenemos servicio a domicilio, solo marca, al cuadro 38, 130, 9653, recuerda, tú eres especial, y Ribocrepas, Pulandiro, es para ti. Bien, pues, enhorabuena, vamos a presentar a los diferentes preescolares, para estar pendiente, de crear una cobertura especial, que tenemos año con año, el canal 2, en la ciudad de la primavera, por estar cubriendo los diferentes preescolares. Con grandes preguntas informativas, hoy vendremos imágenes, hubo reunión del Cabildo Pulandirense, sesión de la máxima autoridad del municipio, convenios integrantes del Cabildo, en la cual, les comento, y se sabe, estar integrado por diferentes partidos políticos, al interior del Ayuntamiento Pulando, desde luego, el PRI, el PRD, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, son los que integran el Cabildo de Pulandiro, tuvieron una reunión importante, escuchamos algunos temas que afectaron, como la importancia de apoyar a las escuelas, en diferentes ciudades que tienen, otros temas de seguridad pública, ahí entrevistamos al licenciado Víctor Manuel Vázquez, que está, que es presidente municipal, él nos comenta sobre algunos asuntos atrapados, en la reunión del Cabildo, también le preguntamos, cómo se encuentra la pandemia en estos días, qué nos puede comentar, como autoridad municipal. Sí, Robert, bueno, pues, tal y como establece la ley, pues, tenemos que, este, reunirnos por lo menos dos veces al mes, por lo menos, y, y bueno, pues, acabamos de terminar una, una sesión, donde, bueno, se aprobó un punto, uno de los puntos a, que se abordaron, fue la conformación del Comité Municipal de Seguridad, entonces, ya está, ya está conformado, el Consejo Municipal de Seguridad, ya está conformado, ya salieron las propuestas, y bueno, establece la ley que se conformará por el presidente, el secretario, la síndico, el director de seguridad pública, un regidor por cada uno, de cada uno de los partidos políticos, y un jefe de tenencia, entonces, pues, ya está conformado, y bueno, para sesionar tal y como establece la ley, por lo menos, una vez cada tres meses, en sesión privada. Es decir, ¿cómo se, cómo se encuentra en nuestro municipio, en cuanto a la pandemia, gente que trae, ya estamos libres, ya hay eventos, ¿qué es lo que realmente se puede hacer, es decir, porque se vienen muchos eventos, con motivo de la semana mayor? Sí, efectivamente, mira, el decreto, Robert, termina el 31, tiene vigente hasta el 31 de este mes, el 31 de marzo, y bueno, nos recomienda no hacer actos masivos aún, no hacer verbenas populares, más sin embargo, este, afortunadamente, nuestro municipio ha estado en semáforo verde, ya, este, dos semanas, y hoy, afortunadamente, ya salió en, en, este, en blanco, entonces, los que, lo que nos quiere decir, que a lo mejor se van a poder realizar algunas actividades, pero esto, pues, lamentablemente, no tiene palabra de honor, por lo que le solicitamos, y le exhortamos a la gente a seguir con las medidas, las medidas no cambian, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, tratar de tener la sana distancia, y bueno, pues ya en su momento, a partir del 31, del día primero, que ya puede entrar en vigor, el otro, este, decreto del gobernador, pues, para ver qué tipo de actividades se pueden realizar, esperemos que, los antecedentes, y las, los, países que nos, que tenemos de referencia, pues nos indican que a lo mejor no va a haber otro brote, pero bueno, hay que no bajar la guardia, hay que ser responsables, para que así sea, ¿no? entonces, pues vamos a, vamos a esperar Robert, pero sí recomendarle, y pedirle a la gente, que sigamos con las medidas. ¿Cómo se encuentra su administración en este momento? ¿Cómo trabaja su equipo, las gestiones? Sabemos que es un presidente de gestión, que sale mucho también a tocar puertas. Sí Robert, pues la gestión es, es incansable, estamos tocando puertas, porque hay muchos, muchas necesidades, que tienen los puroandirenses, lamentablemente, no hay suficientes recursos, y tenemos que salir a tocar puertas, afortunadamente muchas ya han abierto, otras no, pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que así sea. Hoy detectamos aquí con los regidores un problema, como ejemplo nada más lo pongo, donde todos los centros educativos requieren atención inmediata, de pintura, de impermeabilizante, de rehabilitación de baños y demás, es, dice un regidor, es un común denominador, y efectivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? nosotros le vamos a entrar con, de nuestro plan de obra anual, le vamos a inyectar ciertos recursos, pero no es suficiente, ¿qué queremos presentar en lo sucivo al gobierno del estado? Un plan, un proyecto, para poder entrarle a la mayoría de centros educativos, con concurrencia de recursos, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno del estado, pondrá una parte, ojalá, que nosotros pongamos otra, y que los beneficiarios pongan otra, para poder potencializar recursos, y poder atender estas necesidades, tan apremiantes, como son los centros educativos, mejorar su infraestructura, la más indispensable, y la más básica. En el cielo, también, hace unos días estuvimos en el Pozo Lagartiga, platicando con el director de agua potable, su administración, está buscando, dar mantenimiento a los pozos, ¿se hace antes de que el pozo falle? porque sabemos que se ve en un tiempo de calor. Sí, Robert, estamos pronosticando, lamentablemente, pues, una reducción de, de agua, normal, en los tiempos, de calor, bajan los mantos acuíferos, entonces, estamos tratando de anticiparnos, rehabilitar los pozos, que lamentablemente, duraron muchos años, sin rehabilitarse, hoy afortunadamente, ha tenido muchos rehabilitados, pero, no es, no va a ser suficiente, de hecho, se está proyectando, el, perforar otro pozo, para poder satisfacer las demandas, vuelvo a repetir, más indispensables, como es el agua potable, vamos a tratar de prevenir, para poder, de dar el servicio, pues, de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, la situación está muy complicada, pero bueno, tratar de anticiparnos. ¿Qué deseamos que se le haga? Pues nada más, Robert, decirte que estamos a la orden, de cualquier ciudadano, este, aquí estamos para atendernos con calidad, con calidez, somos un gobierno de tiempo completo, de puertas abiertas, y que tengan toda la confianza de los ciudadanos, en venir a exponer sus problemas, sus necesidades, aquí estamos, como siempre a los órdenes, echándole ganas, para que nuestro municipio salga adelante. Muchas gracias. Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica, contamos con los mejores especialistas, y urgencias, las 24 horas, los 365 días del año, contamos con tecnología de punta, en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico, y de patología, quirófanos, totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia, para traslado, las 24 horas, áreas verdes, para recuperación del paciente, habitaciones amplias, y con todos los servicios, para el paciente, pero sobre todo, la mejor atención médica, y de enfermería, sala de espera, amplia y confortable, cafetería económica, para los familiares, y público en general, Torre Médica, Hospital Poróndiro, mejoramos, y nos esforzamos, por lo más importante, para usted, y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas, y a usted, no le cuesta más, Torre Médica, Hospital Poróndiro, bien, pues ahí, está siempre interesante, la información, por parte del presidente municipal, en más notas informativas, vamos a ver imágenes, a eso por allá, pipián, amigos de la presencia, que por la mañana, nos mandaron unas fotografías, que han quemado un contenedor, vemos imágenes, en el barrio de Candicó, así es, hace tiempo, que no, veíamos que quemaran un contenedor, lamentablemente, es un hecho, que se presenta, en el sector de Poróndiro, más que nada, en tiempos de fin de año, es cuando también se presenta, esto de la quema de contenedores, pues es lo que quedó, usted ver las imágenes, de Diego en la cámara, como se ve, pues prácticamente, un meandreana más, lo que quedó el contenedor, porque también quedaron las partes de metal, que fueron recogidas, por elementos de salidos públicos, municipales, así quedó este contenedor, nos contactamos, con el director de servicios públicos, municipales, el señor José Romero Maléndez, de Villachuato, pero antes de ver la entrevista, con él, acudimos a la esplanada de juguetes, donde se llevan los contenedores, como este, bueno, este ya no se llevó nada, pues ya no quedó, más que puro plástico, se llevan los estrellas, engañados, para ser reparados, ahí estuvimos, vamos a ver el reporte, desde ahí, desde lo que es, la esplanada del juguete. Bien amigos, canal 2, continuamos nuestras transmisiones en vivo, la gente que nos sigue, hace un momento, estuvimos por allá, en el barrio de Candico, usted vio como, le mostrábamos, un contenedor, que fue quemado, por la noche, o madrugada, antes de ver a don Pepe, Romero Maléndez, y todos sus públicos, decidimos pasar aquí, a la esplanada del juguete, donde, pues se reúne, el personal de servicios públicos, de aseo, vemos aquí los contenedores, los que, pues se encuentran ya, dañados, con el paso del tiempo, que han sido dañados también, podemos apreciar ese contenedor, prácticamente, pues ya, una abertura, más partes, y aquí los tiempos, que nos ponían los partes, a los pantalones, aquí están los contenedores, dañados con el uso, es lo más, el mal uso, que le damos a algunos ciudadanos, en la vía pública, podemos apreciar, este otro contenedor, y aquí es el área, donde, pues se les da mantenimiento, se les quiere volver, a poner el servicio, porque, pues son dañados, con el uso, y también, pues algunos dañados, por la ciudadanía, que así se le puede llamar, los que dañan los contenedores, aquí vemos algunos, prácticamente, pues ya, podemos decir, que son desechos, y aquí vemos, al empleado trabajando, miren, como se llegan a estar, algunos contenedores, usted vio que quemaron allá, le preguntamos, a los que quemaron, pues nada más, que eran puro fierro, después de que son, prendidos, que eran puro fierro, y pues ya, pues les toca buscarlo, para rehabilitar, un contenedor, y le comentaba, yo hace un momento, pero los contenedores, pues cuestan a toda, la mía, porque son producto, de los impuestos, un momento más, veremos allá, Mercado de San Juan, que se encuentra, director de servicios públicos, para que nos comente, cuánto es el costo, de un contenedor, hoy en día, miren, eso ya prácticamente, lo está envolviendo, de cierro, es así como, trabajan, en arreglar los contenedores, que son tan importantes, para colocar la basura, y evitar, cuando pocos, se infección en las calles, desayunadamente, pues no valoramos, lo que tenemos, miren, aquí están los ojos, que les mostré hace un momento, ahí se encuentran aquí, en la explanada, del juguete, y vamos a, a través de los públicos, que comentan, don José Romero Meléndez, y a través de los públicos, sobre estos contenedores, y algunos, que han sido quemados, gracias por seguirnos en vivo, a las transmisiones especiales, entre ellas, por foto, en el estado, a través de la voz, y imagen, de tu lámina, Sabor Especial, solo en el restaurante campestre, El Tablón, abrimos los domingos, de nueve de la mañana, a siete de la noche, ambiente familiar, desayunos, cortes especiales, mariscos, coctel, pastas, ensaladas, platillos especiales, a tu gusto, ostres, bebidas, un lugar tranquilo, para disfrutar, visítanos, estamos en carretera, a Galeana, teléfono, 438100, 6184, haz tu domingo especial, visitando, restaurante campestre, El Tablón, simplemente, con lo mejor, bien, pues ya, estamos, agradecemos a los profesionales, de canal, los presentes, se nos hicieron, a través de YouTube, ahora sí, vamos a ver la entrevista, que realizamos, al director de Salud Público Municipales, el señor José Romero Maléndez, de Villachuato, ella trabajó, en Salud Público, la pasada administración, hoy se le dio la oportunidad, de estar al frente, de Salud Públicos, conozco sobre el tema, platicamos, a los contenedores, cómo se encuentran, cuánto cuesta un contenedor, también aprovechamos la entrevista, para platicar acerca, cómo se encuentra, el reñino sanitario, basurero, cual recitamos, la semana pasada, que estaba con problemas, incendiados, aquí el reporte. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia, por aquí de Rayita, le agradezco, estos medios de comunicación, que nos dan la oportunidad, de dirigirnos al pueblo, verdad, que es, para nosotros, una prioridad, pues tratar de, de resolver, las situaciones, como nos ha comentado, por ahí el presidente, nosotros somos, somos servidores públicos, el pueblo, es nuestro patrón, y estamos para servirle, y echarle muchas ganas, hacer todo lo mejor, que sea posible, en nuestras capacidades. Sí, miren, este, tenemos, pues es un problema serio, que siempre se ha dado aquí, en, en Purbandio, no sé si en otras, en otros municipios, pero aquí sí, este, pues, se nos han quemado, muchos contenedores, muchos contenedores, que son de ustedes mismos, del pueblo, pueden ser, varios detalles, uno de los que yo, me he fijado, que a veces, la gente, hace por ahí su carne asada, usan, usan leña, usan brasas, van y tiran, todo esto, humeando, aún ahí al, al contenedor, por ahí, no, no se dan, a la tarea, de echarle agua, de que esté bien apagado, ese, esas cenizas, y esto nos ha generado, algunas, algunos incendios, y algunos contenedores, algo otro, por ahí nos han comentado, no, no me consta a mí, que por ahí, este, todos los chavalos, en su rebeldía, en su momento, que traen de, pues de rebeldía, este, también nos los han, nos los han quemado, más en las fechas, que sea, es de Semana Santa, de Año Nuevo, en Año Nuevo, es cuando más, entonces, pues yo sí les pido, que nos ayuden, a, a, darles el mejor servicio, que se pueda, a lo que hay en las capacidades económicas, porque, pues todo cae en dinero, todo cae en economía, y sabemos cómo está la situación ahorita, no nada más de, de Puruandiro, sino del Estado, del país, mundialmente, con esto de las guerras, y todo eso, pues la economía se nos viene muy, muy dura, entonces hay que cuidar lo poquito que tenemos, yo les pido, por favor, pues que, que nos echen la mano, a cuidar los contenedores, por ahí los vecinos, si ven algún, un muchacho, que anda ahí destruyéndolos, o pateándolos, o a veces los agarran, hasta para andarse paseando en ellos, empujándolos, pues que, que les llamen la atención, hombre, que, que los hagamos razonar, porque pues la juventud, lo que necesita, que platicamos con ellos, para hacerlos razonar, pues que, que le echemos ganas a esto, eh, ¿cuánto más o menos cuesta un contenedor? Un contenedor, anda alrededor de ocho mil pesos, cada contenedor, entonces imagínense, la cantidad de dinero, que se invierte en los contenedores, para que, pues suceda esto, y, y más que nada, por el buen servicio, que, que son muy necesarios, para llevar la basura, yo creo que todos, buscamos la forma de tirar la basura, lo más cerca posible, y también les pido por ahí, que, cuando vean un contenedor muy lleno, no saben, en ocasiones pasa en los camiones, vacían los contenedores, pero, pues a alguien se nos ocurre, por ahí limpiar la casa, entonces, pues lógico, los contenedores son para el servicio, de las familias, entonces van ahí, nos lo llenan ahí, de, de materiales, que ya no utilizan en las casas, se nos vuelven a llenar rápidamente, nosotros tenemos una camioneta, que le hemos escopetado ahora, para inmediatamente ir a bajarle agua de basura, y así la gente, la basura que está generando en el día, del alimento, lo que sea, pues, puede ir a, a vaciarlo, don Pepe, coméntanos también, aprovechando su presencia, pues, esto una semana pasada, en el lleno sanitario, el basurero, ¿cómo se, cómo se encuentra allá, en cuanto al incendio? Sí, miren, en estos momentos, el basurero, como sabemos, los basureros, pues, se generan gases, ¿verdad? y es muy difícil controlarlos al 100%, decir, ya no hay lumbre, por ahí me comentaban, algunas personas, de, que ya tienen muchos años trabajando aquí en la administración, dentro de, del servicio de limpia, que, el basurero que estaba antes aquí en el ejido, que también así se les incendió, que nunca, nunca se logró apagar, que porque, quién sabe ahorita estas fechas cómo estén, la verdad no sé, pero que sí duró muchos años que se incendió, entonces, ese es el problema que tenemos en el basurero de Janamato, pues, son muchísimas toneladas de, de basura, las que ya están ahí acumuladas, son muchos los gases que se, que se generan, eh, a consecuencia de eso, pues, sabemos que, donde echamos la tierra, pues, abajo es lógico, hay, hay este, residuos de, de lumbre, porque, donde echamos tierra, aparentemente ya se ve apagado, pero, estamos monitoreando, checando, para poder seguir echando basura ahí en esas áreas, eh, que todavía de repente, por ahí a las, dos, tres semanas, sale, sale humo, ahorita tenemos un poquito de humo, ahí en esa parte, pero, si ya, ya está todo controlado, o sea, como les digo, si yo les dijera, no, está al cien por ciento, pues no, no es cierto, por consecuencia de, de todo, para eso, necesitaríamos, remover, muchísimas toneladas de, de materiales, para poder, ir, ir sacando hasta abajo, todo lo que es, lo que está, que hay fuego todavía. pero, pero, está controlado ya, don Pepe, si, así es, en efecto, está controlado, ahorita, por ahí, hicimos otra área, donde podamos echar la basura, eh, y posible, echando tierra, para, para evitar, que, que se nos hagan estos, estos incendios. Centro Médico, Abasolo, cuenta con sus médicos, especializados, consulta general, y ultrasonido, con imágenes, en 3, 4, en D, en su control de embarazo, por el doctor, César Amador, médico, ultrasonografista, manejo, y control de enfermedades, crónico degenerativas, pie diabético, por el médico interrista, doctor Juan Carlos Alvarado, control de peso, planes alimentarios, especializados, por la licenciada de nutrición clínica, Auri Sandoval, atención, en área de psicología, pediátrica, manejo de oncopsicología, depresión, ansiedad, por la psicóloga, Natalia Contreras, y el psicólogo, Diego Alvarado, servicio de odontología general, por la doctora, Jacqueline Rosas Hernández, además, contamos con, electrocardiograma, con consulta externa, en cirugía general, la parascopía, así como, urología, Centro Médico, Abasolo, brindando la mejor atención médica, integral, y ultrasonido, estamos ubicados, en calle Abasolo, 331, en Pulandre, Michoacán, teléfonos, 438-108-1604, y 438-120-9082, Centro Médico, Abasolo, brindando la mejor atención médica, integral, y ultrasonido, Bueno, pues ahí está completo el reporte de Don José, acerca de los contenedores, discutimos cuánto cuesta un contenedor, cuánto se destruye de ayer, con dinero, producto, los impuestos, de todos nosotros, los tuandirenses, casi una parte de las noticias, vamos a hacer imágenes, hoy nos fuimos a Mercado Nuevo San Juan, donde entrevistamos a Don José Romero, son imágenes del pago de 60, 65 más, por parte del gobierno de la República, en cabeza, orador, a través de las oficinas del bienestar, mucha gente, no, no, a veces no quieren opinar, pues temor a querer decir algo, pero mucha gente que platicamos, nos comentaba, que les falta mucha organización, ustedes las imágenes, mucha gente, la no es mayor, pues es gente mayor, de 65 años, gente grande, con sillas de ruedas, con sillas, con bastón, van al pago, al registro, de 65 más, es un desastre, decía por ahí, un amigo a través del WhatsApp, es un des, ahí le dejamos, porque pobre gente, todo el día, dicen, van donde pueden, y van para allá, van para acá, y tarden en atenderlos, ojalá pues, que el protocolo de servicio, de morena, porque es de morena, hay que decirlo, de lo que dicen, allá en Mercado San Juan, oficinas del bienestar, pues hagan una organización buena, y esta gente, va a tener ahí todo el día, ahora sí, gente de mayor edad, ojalá pues que, que si le pongan las pilas, y hagan un protocolo, idóneo, para que esta gente, no esté ahí sentada, todo el día parada, esperando a que la atiendan, porque también para eso, pues no son muy buenos, así ocurre en Mercado San Juan, por parte de las oficinas, del bienestar del gobierno, federal. Bien, pues desde el martes, llegamos a partir, gracias a su noticiero, de más que dice más que mil palabras, aquí, ustedes también informan, los demás, siguen detrás, le decimos gracias, desde cámaras Diego Lemos, dirección general, el señor González García, su saludo amigo Roberto Rubén, le dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase Darío.